Música Mera dime, dime que hay gente, esto es Pase Extra, ustedes saben ya, corre yo les traigo hoy mi primer invitado en este tercer season de Pase Extra, ¿qué podemos decir de ti? Lo primero que yo puedo decir de ti, ¿qué se te ocurre? No sé, ¿un niño de Puerto Rico? ¿De Puerto Rico en Free? Como tú quieras. Más nada. Corillo, bienvenido, espero que esta entrevista o podcast se lo puedan disfrutar. Ando con la mamá del prospectazo, Shady. Shady. Shady, no, me salió, me salió bien. ¿Qué hay, cómo están? ¿Están bien? Sí, todo bien, aquí en la isla. ¿Estás feliz porque estás aquí? Sí, bueno, es un poco triste, nos vamos en una hora. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en...? Desde el viernes pasado. Ok, ok. Estamos, cada día pues, tratamos de hacer lo más posible para que no se nos quede nada. Te vi entrenando con Steven, esas facilidades, ¿ya habías venido a esas facilidades o fue tu primera vez? Eh, vine cuando estaba en la half-core. Ok, no full-core, ok. Es la primera vez que la veo, sí. Está brutal, ¿verdad? NBA. Otra cosa, otra cosa. En verdad que... Que en verdad Puerto Rico está creciendo en ese aspecto y Steven definitivamente el cabecilla en esto. Bueno, vamos a darle, vamos a darle rapidito. Ya yo hablé con ustedes un poco, pero esto es algo que yo quiero compartir, porque esta pregunta... ¿Cuánto tú mides? Sin tenis, 6'2", con tenis, 6'3". ¿Y tú tienes cuántos años? Es que yo, todo el mundo lo sabe, pero creo que quede grabado. Eh, acabo de cumplir en enero, 14 años. 14 años. Eh, Chady, explícame, ¿cómo es tan grande? Bueno, no sabemos. Eh, mi esposo mide 6. Eh, su familia, su hermana también mide 6 pies. Eh, yo mido 5'3". Eh, mi mamá tampoco es muy alta, pero sí. Mi esposo y yo tenemos la teoría de que, pues, a mi papá le decían gigante. Eh, ese era su nickname en... Ok. En, 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 en high school. Y, eh, él tiene extremidades largas y todo eso, y pues no sabemos. Maybe, maybe de ahí... So, so, tu papá era de los que, era bien alto cuando nena y después no creció más nada. Correcto. Ok. Correcto. Entiendo. Y, te pregunto, eh, me imagino que han ido a doctores o algo, que uno ve más o menos cuánto se supone que tú vayas a llegar a medir. ¿Cuánto es el, el average? Sí, la proyección de Felipe real es 6'4". Ok. Eh, algunos lo ponen hasta 6'6", pero real, real, debería ser un 6'4". Porque te falta, le falta un estirón, se supone, ¿verdad? Le falta un, 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 un bus más, eh, sí, ¿no? Pues ya, acaba de cumplir 14 todavía y yo le sigo metiendo todo el salmón y, y, arroz blanco que pueda. ¿Cuánto tú quieres medir? 6'5 es lo, lo, mi meta. Ok. 6'5. Pero si, si viene Dios por la mañana y te dice, ¿cuánto tú quieres medir cuando tú tengas 18 años? Lo que tú vas a medir el resto de tu vida. ¿Cuánto tú le dices? 6'6, 6'5. Eso es lo, lo que yo quiero llegar. Sí, eso, no. Yo decía 6'7. Te decía, yo quisiera ser bien grandote. Es que, en verdad, 6'6, 6'5 o 6'7. No, no, eso es bello. Ya estás ahí, ya con ellos arriba y, en verdad, siento que no necesito tanto. ¿Qué posición tú eres, tú, ok, qué posición es la que tú juegas, la que te ponen a jugar? Me imagino que es un problema para ti porque, o sea, en cuestión de que eres bastante alto para tu edad. O quizás, pues, te ponen... No, digo, yo no me gusta decir posición, a mí me gusta decir a quien gardeo, como a la persona que gardeo. Ok, ok. Y yo gardeo a los small forward. Ok. La mayoría de las veces. Y esa es, ¿y te sientes cómoda ahí o te gustaría, obviamente, si vas a medir 6'5 vas a hacer un chulingal o... Sí. Este, ¿te sientes cómoda en esa posición o tú quisieras más bien jugar un small forward bajito? No, yo me siento en casi todas las posiciones, me siento bien. Yo trabajo para eso, en verdad, y pues, siento que es normal. ¿A qué edad tú comenzaste, a qué edad tú cogiste o tocaste tu primer balón de baloncesto? A los 5 años. ¿Y tú comenzaste aquí en Puerto Rico? Sí, aquí en Puerto Rico. ¿A qué edad fue que decidiste ir? A los 10. A los 10 años se fueron. Bueno, ¿y qué clubes jugabas aquí, en Puerto Rico? En Bucapla desde los 5 años. Ok. Bueno, es el club, no hay break. Pero cuando tú decís, cuando usted, pues, tu familia decidió irse allá, te encontraste con el nivel de allá. ¿Cómo era el nivel a los 10 años de los nenes de tu edad? Eh, no, no eran más grandes, no, no había muchos más grandes que ellos, yo era como de los más grandes. Ok. Pero sí, eran más rápidos y más fuertes y pues, me tuve que ir acostumbrando a ese juego de allá y trabajar para estar igual que ellos. Y en cuestión de talento, o sea, tú llegaste ahí, ahí, te sentías como que no necesariamente era el mejor, tenías que josear para minutos o definitivamente era uno de los pupilos, o sea, de los cabecillas de tus equipos, que los primeros equipos cuando llegaste es que eran nenes. No, al principio como se, estaba como que un poquito, no, no era el mejor. Ni, estaba tratando de ser el mejor, yo traté de llegar allá. Sí, es cuestión de, de, de igualar el nivel. Sí, a, a ver lo que yo podía hacer allá contra nenes de allá y mi equipo eran todos gringos casi, so, yo he practicado con ellos y pues, ni las prácticas me salían bien, so, tenía, era un proceso. Y cuando, cuando decidieron irse, ¿cómo fue para ustedes como, como padres, pues, moverse de país, buscarle quizás un club nuevo, un colegio, una escuela nueva, ¿cómo, cómo fue ese proceso? Pues, bueno, me la había fuerte. Esto no fue nada lindo, fue después de María, básicamente, dos semanas después de María, me dejan saber que me tienen, había un crucero que sacó un montón de gente aquí de Puerto Rico, me tenían una habitación para nosotros tres, para mi esposo y para Felipe, y yo, pues, dale, vámonos. En ese momento, mi esposo y yo, actualmente llevamos casi 20 años juntos, nunca nos habíamos separado, siempre habíamos estado juntos. Él, por su trabajo, se tuvo que quedar, y entonces fue como que la primera vez que yo le dije a Felipe, Felipe, es tú y yo, loco, o sea, estamos nosotros dos nada más, o sea, lo quieres hacer, no lo quieres hacer, porque siempre hemos estado los tres, y él me dijo, dale, mamá, nos tiramos. Entonces fuimos para allá, y estuvimos ahí, ahí las escuelas lo estaban cogiendo la gente de Puerto Rico bien fácil, sin muchos documentos, lo puso en la escuela pública que le tocaba, y desde que pisamos Florida, ya habíamos contactado con un coach allá, que fue el primer coach que enseñó a Felipe, básicamente, a coger la bola, aquí en Bucapla, que él estaba establecido allá, y llegamos directo a un torneo. ¿Cómo se menciona, o cómo se llama el coach? Se llama Omar Morales. Ok. Pues fuimos directamente a jugar. Así que Felipe, yo, mi esposo y yo lo hablamos y le dijimos, mira, para Felipe, esta transición puede ser bien difícil, igual que es para nosotros, pero nosotros no queremos transmitirle la dificultad de nosotros de no estar juntos a Felipe, así que vamos a mantenerlo en baloncesto, que es lo que le encanta, que es su pasión, que es su centro. Pero después que tenga baloncesto, él va a poder lidiar con cualquier otra cosa, y eso fue exactamente lo que hicimos. Llegamos a Florida y ya empezaba a jugar. Sí, se vio struggling. Cool. Esa primera, o sea, el primer juego que los nenes también haya, no está el concepto como aquí de reclasificados. Ok. Aquí tú juegas tu edad, aquí tú juegas con nenes de 14 años, y los clubes, muy pocos te suben al nene, si tiene mucho talento. Allá en Estados Unidos, los papás, a propósito, reclasifican a sus hijos para que tengan mejor exposición, mejor oportunidad y se vean más sólidos. Claro. Pues Felipe no estaba acostumbrado a eso. Felipe estaba acostumbrado aquí en Puerto Rico, que jugaban con la misma gente, la misma edad, la misma habilidad, y pues cuando fue para allá, los primeros torneos, pues se les hizo complicado. Y yendo en la premisa de que lo que conocíamos era Bucabla, pues dijimos, vamos a buscar el Bucabla de Florida. Allá no funciona así, allá son travel teams, allá clubes como tal no funcionan, o no existen tan organizados. Allá es, se forma este grupito, este papá con dinero, pues monta este equipo. Un 20 de tú, un 20 de tú y vamos a pay a you. Muchos no practican, algunos sí son locales, practican, pero mucho es de que cogemos lo mejor de todos los estados, lo juntamos y nos vamos a jugar, a torneo. Y logramos conseguir algo que era similar a Bucabla, que se llama TNBA South, y ahí fue donde Felipe I empezó. La primera clínica que él cogió, si te acuerdas Felipe, si quieres abundar, pero estaba strolling, o sea, se le iba la bola, en los drillers, se le iba la bola, yo lo voy a sudando y yo, diablo Dios mío. La pasaste mal. La pasaste. Algo, cosas que yo nunca había hecho en mi vida. Ok. Sí, como que no era tu día, no te salían las cosas. No, y drillers que en verdad no había hecho, o sea, los nenes más chiquitos, había nenes de varias edades. Sí, es que es un cambio. Y yo pienso que no solo en el baloncesto, sino ya no vas a estar con tus amigos, el idioma. Ah, ¿tú sabías inglés ya? Eh. More or less, más o menos. Sí, más o menos, más o menos. Que te podías, por lo menos, entender. Podías sobrevivir, sí. Ok, ok. Que por lo menos, porque he tenido gente aquí que se ha ido para allá y le da homesick y todo el inglés. Pero por lo menos tú fuiste con tu familia, o sea, fuiste con tu mamá, que es diferente. Y me quedé con la tía, mami, o sea, estábamos juntos. No estábamos, no era yo y ella. Y cuando tus papás te dicen, mira, pues nos vamos, tú no les decías, yo lo único que quiero era jugar baloncesto, como que eso era lo único que tú hubieses querido, o sea, que tú le decías, mira, está bien, vámonos, pero el baloncesto tiene que estar... No, no, nosotros íbamos a volver, nosotros íbamos a regresar para enero. Ok. Que ya todo estaba calmado, íbamos a regresar, pero yo dije, yo no quería quedar allá y nos quedamos allá. Ok. Eso está brutal. O sea, en realidad, el motivo por el cual se fueron fue el huracán. Era temporero, sí, fue por huracán. O sea, era yo huyendo, no huyendo. La realidad es que no conseguíamos, o sea, gasolina, había, o sea, y mi papá tenía un apartamento en Orlando, que para nosotros era algo relativamente fácil, aunque la realidad es que no fue fácil, pero era un move que podíamos hacer bastante rápido. Claro. Estábamos ahí varios meses y nos regresábamos, porque mi trabajo es aquí, el trabajo de mi esposo es aquí, sus amistades aquí. Sí, la vida, la vida era aquí. Pero como él ya probó desde que llegamos, él tuvo por lo menos dos meses y medio probando el baloncesto allá y viéndose, estoy apretado, porque la realidad es que estoy apretado. Nos sentamos los tres, que mi esposo logró visitarnos en noviembre, nos sentamos los tres y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Nos regresamos, nos quedamos, ¿qué tú quieres hacer, Felipe? Porque nosotros nos podemos regresar. Ahora, tú dime qué quieres hacer, porque igual que nos podemos regresar, yo me he quedado por ti. Y ahí fue que él nos dijo, no, vamos a quedarnos. Me gusta, aquí me gusta. Pero entonces esa decisión que tomaste fue más bien, porque tú podías volver a tu confusión, ser bueno aquí, ganar aquí los Lads, ganar las federaciones. Pero como dice Chaydi, o sea, simplemente dijiste, yo no soy tan bueno, ¿no? Como yo pensaba, quizás. Y las ganas de mejorar. Sí, yo sabía que en Estados Unidos iba a ser un mejor futuro para mí, para mi desarrollo como jugador y me tenía que quedar allá y, ¿verdad? Obró él casi un poquito mejor que Puerto Rico, te puedo decir. Sí, y bueno, ahora mismo está Vossel Vire, saludos a Brian. Que pues ahora la cobertura quizás quiere un poco más, pero en Estados Unidos definitivamente... Yo me fui el año antes para poder empezar a jugar mi primer Vossel Vire. Nunca lo pude jugar, pero... ¿No te dolió? ¿Qué? ¿No te dolió? Un poco, porque veía a todos mis amigos, mi mejor amigo lo ganó en su primer año y pues... Sí, sí, no es que tú escogiste otro camino. Y allá no se jugaba, escolar así, no era tan grande como el Vossel Vire. No tiene una liga de, no sé cuántos juegos, 20 juegos de torneo, ¿no? Juega ni... En elemental no juega. Eso cuando... Wow. Eso lo que nosotros vemos, porque a mi entendió nunca, obviamente, jugué, estudié allá, yo siempre estuve aquí, pero a mi entender era... Las ligas de allá casi siempre eran high schools. Y eso, los AAUs, los 22s, que van a travel teams. Pero normalmente lo que yo veía era, pues tú juegas allá con tu equipo todo el año, con tu escuela, perdóname. So, eso comienza quizás en high school, no necesariamente en elemental ni middle school. Algo así como similar al Vossel Vire. Ok. Empieza así, en high school, porque en elemental y en middle school es como... Juega seis juegos y el braque y si pierdes te vas, así. No como el Vossel Vire, que son... Tiene una liga, tiene torneos cada semana y pues, no, no es lo mismo. Ok, so, tú jugaste, jugabas aquí en Puerto Rico, fuiste a Estados Unidos. Jugaste, fuiste a España, de esto vamos a hablar ahorita, pero te estoy mencionando todo esto, pero quiero llegar a esta pregunta. El estilo de juego, de... Bueno, juegas aquí también con Puerto Rico Elite, ¿verdad? Es distinto, lo sientes distinto, un ejemplo, cuando fuiste a España, que es FIBA, a lo que juega acá en Estados Unidos, en Orlando, donde estás jugando. ¿Sientes distinto quizás el sistema, el juego? Sí, el juego de España es más organizado. Hasta en la misma cancha, como se organizan los dos equipos, como de la jugada... Más sistemático, más sistemático. Sí, en Estados Unidos es un poquito más loco. Es como que coge la bola y vete tú dos pases y ya está en winner, uno para uno. No es tan... Allá no se hacían picks. Allá tú no podías hacer con un pick and roll, no se hacían. ¿En España? En España no se hace eso. O sea, la liga no permite que eso suceda. Ningún equipo lo hace. Ok. Pero se puede hacer. No es como... Sí, es más bien para el desarrollo de... Me imagino que de ustedes, porque eso es algo que eventualmente se va a utilizar, pero quizás para el desarrollo de ustedes en este momento en tu edad no es tan beneficioso. Siempre juegan man, nunca están en zona ni... Ok. Siempre es así, que el es el tuyo y la defensa, la ayuda, como el help side, se ve bien poco. No mucha gente ayuda. Es como si te va el tuyo, pues la metió... Y en Estados Unidos no es así. Estados Unidos quizás es un poco... En Estados Unidos es todo el mundo... Si uno está en la pintura, todo el mundo... Llega a la ayuda. Llega, ok. Ok. O juegan mucho guanzonas y cosas así, diferentes. ¿Cómo vino... Ok, es que quiero hablar de ese torneo, pero no me quiero adelantar. ¿Cuándo fue que ustedes, como padre y tú también, se dieron cuenta como que... O sea, Marquitos, yo soy bueno. O sea, yo la tengo. Yo tengo un buen futuro. ¿Cuándo fue ese momento, quizás, un juego? O quizás un torneo que lo jugaste tan brutal que ya te elevaste o... O sea, casi siempre tú vas a un nivel y obviamente, pues... ¿Cuándo fue ese momento que tú subiste o sobresaltaste o sobresaliste? ¿O me puedes decir tú también, Shady? Verdad... ¿Cuándo tú lo sentiste? Yo siento que cuando empezamos a jugar torneos grandes, allá con equipos grandes en Estados Unidos, que me invitó un equipo de New Jersey a jugar el torneo con equipos rankeados y eso, y cuando empezamos a ganar el torneo, porque no es ir para allá y jugar... No es participar, no es participar. Es cuando estás en el Final Four, llegas allá, lejos, y o... Ganas. Yo siento que cuando empezó ese año, que fue el 2019, 2020, casi para cuarentena, y yo digo que ahí vimos un desarrollo mío que podía llegar mal de alguien. ¿Y tú qué piensas? Yo creo que nosotros sabíamos que estábamos trabajando con un niño no normal, cuando a los cinco años que él empieza, todos sus amiguitos empezaron a los cuatro años. Felipe empezó un año después, so que él no era el más talentoso del equipo. Y se veía, estaba strobola y también era largo, se tropezaba, un desastre. Que yo le dije a mi esposo, vamos a buscar otro deporte, porque este no va a dar pie con bola con el baloncete, se está cayendo. ¿Qué pasa? Entonces, el niño... Mira, Felipe, no confiaban en ti, mira. El mismo niño me dice, nos dice a los dos, quiero entrenar todos los días, a los cinco años. Cuando un niño, a los cinco años. Que muchos de ellos están viendo muñequitos, jugando Pokémon, Barney, o qué sé yo, en Galalandia. Cuando un niño de cinco años nos mira y nos dice, quiero entrenar todos los cinco días. Nosotros nos miramos como que, ¿qué es esto? ¿Sabes por qué? Y él practicaba dos días de la semana. Y nos dijo, antes de la práctica entreno y me tiro a la práctica también. Cuando él empezó a hacer eso, que nosotros, pues claro, si tú lo quieres, te lo vamos a dar, ¿sabes? Lo que tú quieras. Ahí hablamos con los entrenadores y le conseguimos el tiempo. Él vio el progreso y él se empezó a enamorar de, si yo trabajo duro, yo voy a ver que yo voy a desarrollarme mejor y voy a ser mejor y voy a lograr lo que quiero. Yo creo que ese mindset ahí fue como nosotros como papás dijimos, nos estamos bregando con un niño normal y no lo podemos tratar como un niño normal. Si él lo pide, hay que dárselo y hay que llevarlo a otras oportunidades. Y por eso yo entiendo que ahí es que nosotros como que nos enfocamos, igual a Estados Unidos, él va y entrena diferentes cosas. Él entrena cuando iba a Estados Unidos, pues él no tenía el mid-range bien asegurado, no tenía el three-point bien cuadrado. Pues él va y le dice a los entrenadores, mira, yo necesito mejorar esto, yo necesito mejorar lo otro. Y yo creo que para nosotros, el que él de tan temprana edad haya identificado eso, no pensábamos que iba a ser lo que, ya sabes, jamás nosotros visualizamos que iba a hacer todo lo que ha hecho a su fuerte edad. Pero sí sabíamos que él era grande y que... Él siempre fue grande. O sea, siempre de tu salón tú eras el más alto. Siempre. Siempre. Pues mira, yo creo que hay que dárselas a ustedes como padres, porque me estás hablando de María, situaciones más allá de un deporte, todo un país en problemas y obviamente muchos decidieron irse por mucho rato, como ustedes, que lo planeaban ir viral, pero eso es que me estás diciendo de que tú le hablas a él a un niño y le dices qué es lo que tú quieres, porque es por tu futuro, pues yo creo que eso hay que aplaudírselo a ustedes, porque no creo que ese sacrificio todos los padres... Definitivamente los padres quieren mucho a sus hijos, pero no necesariamente se sacrificarían así para darle una oportunidad a un niño, porque a la hora de la verdad ustedes están apostando a su talento. Puede ser que mañana Dios no lo quiera, Felipe pase algo, o simplemente no quiere jugar más básquet. Y yo creo que eso hay que aplaudírselo a ustedes y a mí, porque... No, y yo quiero dejarles saber, esto no es lindo, o sea, lo que nosotros hemos vivido no es lindo, o sea, esto no es lindo, sinceramente no es lindo, esto tiene demasiado sacrificio, nosotros tenemos trabajos normales, no somos gente de dinero, somos gente de clase media, nos esforzamos a pagarle todas las clínicas que él quiera. Que eso no es nada, o sea, sí, yo sé. No es fácil. El que esté en este negocio sabe. Hemos tenido un montón de gente que nos ha pisoteado, mucha gente que nos ha halagado, mucha gente que viene con interés, mucha gente que viene a darnos la mano de verdad. Son tantas cosas que en verdad esto no es fácil, gente, no es fácil. Pero si tu niño te lo pide, y si es él el que dice, mami, yo quiero esto, tú tienes que ir hasta a todas. Entonces, ¿cuánta gente nos ha dicho, a él se va a quitar mañana? A él va a querer jugar boli después. O a él va a querer ser músico. Y nosotros tuvimos que ignorar a toda esa gente que nos decía, no, 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 no. Y escuchar a nuestro hijo que nos decía, sí, 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 quiero más, quiero más, quiero más. Porque, o sea, se topan con esa gente y no es fácil, la presión no es fácil. No, y al final, si el nele quiere ser músico después, pues lo apoyamos. Pero en este momento... Felipe, todo lo que tú quieras hacer, papi, te vamos a apoyar. Si tú mañana te quieres quitar, te vamos a apoyar. Nosotros tenemos un pana que nos visitó y él nos preguntó, como que ustedes lo empujan. Y nosotros, le dijo, Felipe, yo te empujo. Y el desgraciado viene y le dice a mi pana, no, yo me molesto porque ellos a veces no me dejan entrenar más de lo que yo quiero. So, tú eras un gym rat. Se puede decir. Fino. Y yo creo, hablando sobre, pues, ustedes los papás, ustedes también tienen una visión bien distinta. Al igual que el papá de Kenneth, que yo soy bastante apegado a Kevin. Ustedes tienen un brand, que eso es algo que no es normal. O sea, obviamente, pues, tiene un hijo que es perfecto, que es súper bueno. Pero ustedes también lo están llevando por otra vía. Escucho a Luis hablándome de los videos que está aprendiendo. So, definitivamente también ustedes se están ajustando a poder apoyarlo afuera de la cancha. Dentro de la cancha le toca a él, el deseo le toca, meter 30 te toca a ti. Pero que te graben. Tú tienes un hoodie de un brand de tu hijo, que también eso es algo de lo cual ustedes, que no es normal. Y ustedes, pues, quizás son de los primeros que lo están haciendo. Y eso es algo que, Jorge, yo estoy mencionando esto para que los papás que vean esto sepan que no es fácil. Y que hay que hacer cosas que quizás nadie ha hecho para sobresalir. Y para mí eso es importante. Ok. Vamos a hablar ahora. Háblame de eso de España. Yo leí que tú fuiste invitado. Eso fue un weekend tournament, ¿verdad? Sí. Sí, cinco o diez. Entonces, tú jugaste con jugadores, casi todo el equipo, ya ellos son de ese club. Todos son de España, excepto uno. Uno es de Lituania. Ok. Y otro invitado, pero es de España. Es de Madrid también. Exacto, pero ya todos ellos, pues, jugaban en conjunto. O sea, tienen... Sí, desde dos años. ¿Y cómo vino esa oportunidad? Porque es loco escuchar. Me invitaron a jugar en España un fin de semana. ¿Qué era MVP? Eso empezó el año pasado con un entrenador. El entrenador que yo entreno casi todos los días, allá en Estados Unidos, que se llama Coach G, que es full americano. Bueno, pues, él, él entrena a gente overseas, de toda Europa, que se lo manda a unos agentes y esos agentes, pues, contactaron a ellos para ver si podían hablar con mis padres. Y después de ahí, pues, le dieron la oportunidad de que Real Madrid quería darme una visita, que yo visitara Real Madrid. Ok. Y después, pues, le preguntamos si podía jugar en un torneo. O sea, a todos estos años te están reclutando, en otras palabras. Como ven, para que te enamores de nosotros, te enamores del lugar. Sí, el plan era que yo fuera, pues, para allá a visitarlo. Ok. A visitar todo, ni practicar, ni nada. Solamente a ver. Pero se dio la oportunidad de jugar la minicopa, que es la de ACB. Y, pues, ahí fue ese día. Cuando me dices que el coach fue el que, pues, hizo el contacto, ¿todo esto a base de él envía videos tuyos? Eh, la gente vio un video mío. Ok. En las redes. Pues, el coach me postea mucho y, pues, lo vio y dijo, pues, le gustaba mi juego. Sí, pero eso es lo que quiero llegar. Sobre las redes. O sea... Sí, se dio cuenta. Sí, el agente es de Grecia. Es interesante porque es Gaby Velardo. Ahora mismo está con Macau. Eh, para los tiempos de María también. Él consiguió un contrato. No recuerdo si fue exactamente en Chile. Pero el punto es que él consiguió un contrato por un video de Instagram. Y eso está cool. Porque, pues, los tiempos cambian, ¿me entiendes? Ahora quizás es un poco más fácil. Pero al igual, Corillo, tienes que trabajar para eso. No es tan sencillo. Todo pasó en la cuarentena. Esto fue... Todo era virtual, como quien dice. Y, pues, con él... Con ese entrenador específicamente, yo empecé a entrenar desde el primer día que anunciaron que todo estaba... Todo iba a estar cerrado. Nos metimos en el... Su cancha es una... Una iglesia. Ok. Y allá en Estados Unidos las iglesias, pues... Estaban abiertas siempre. Aunque la cuarentena dejaban la iglesia abierta. Hay que orarle a Dios. También, pero... Íbamos más por el baloncesto. Sí, sí, claro, claro. Y, pues, ahí... Un padre nuestro y a mandar bolas. Todos los días, el lunes, martes, miércoles, todos los días íbamos ahí a su cancha. Hasta... Todavía hasta mañana voy para allá. Ok. Ya hablamos de los sacrificios de tus papás. Pero quiero hablar de los tuyos. En cuestión de que... Para ser tan bueno como tú. Yo he visto mucho. Yo estoy cansado de verte a ti en la red ya. Tú eres bien bueno. Y eres súper talentoso. Estaba aburrido de escuchar esto. Pero... Que tú... Tú eres un niño o un joven ya. Que definitivamente... Pienso que has tenido que sacrificar muchas cosas. Porque... Ejemplo, yo a los 14 años... Yo jugaba a los sextos. Yo no era malo. Yo era bastante bueno. No era el mejor. Pero... Había un party y una práctica y... Yo no iba a la práctica. Yo iba al party. Este... Había un cumpleaños y era igual. Esos sacrificios que yo no tomé. Y que definitivamente... El que no llegó no los tuvo tampoco. Tú... O sea, has pasado por eso. ¿Han habido momentos en los cuales... Ya tu mamá me dijo que era un gym rat. Me imagino que ya la respuesta está contestada. Pero no ha habido momentos en los cuales tú has sentido que has sacrificado mucho para estar donde tú estás. Eh... Oye, ¿es difícil para ti ser un niño y saber que te tienes que levantar mañana en el entrenador, aunque sea sábado? Ey, ey, hay veces que, obvio, tú... Yo me levanto y digo... No me quiero ni levantar. Me quiero quedar durmiendo aquí. ¿En Netflix? Pero... Pero sí, me levanto porque sé que me va a ayudar en un futuro y... Lo que hago es por... Por un propósito y... Y es llegar a la mesa que yo quiero y... Pero en verdad, de eso de... De los parties, de eso, en verdad, yo... Nunca... Nunca tuve esa cosa de... Ah, mira, hay parties el viernes, pero tengo entrenamiento a la misma hora. ¿Qué quiere ir? En verdad. Nunca... Nunca tuve esa experiencia porque allá he estado, señor. No tengo muchos amigos. En verdad somos nosotros tres. Yo no salgo mucho. Y en verdad yo no hago nada. Como ayer fui a un cumpleaños y me sentí bien weird cantando Happy Birthday. Yo no había hecho en mucho tiempo eso. Y en verdad es para que veas cuán... Sí, sí, sí. Eso es lo que quería que se dejara entender que no es... Tú eres bueno, pero hay muchas cosas. Y no te lo digo a mal, pero hay muchas cosas que no has vivido. Pero es porque tú estás tomando un camino completamente distinto a todos los niños de tu edad. Sí, yo veo a mis panas que van para casa de amigas y amigos y yo. Yo nunca he vivido eso. Aquí, cuando viví en Puerto Rico, pues los nenes del mismo equipo se quedaban en casa y eso, pero... De... De así de weekend y cosas así, no... Muy bien. Entonces, ¿por qué tú crees que tu mentalidad es esta? Porque es que yo estoy sorprendido contigo. Tu mamá me dice que a los 10 años tú le decías que tú querías irte y jugar al básquet. Desde a los 5 años le dijiste que tenías que entrenar. ¿Tú crees que tú tienes algo en tu cabeza que es distinto? ¿O ves cosas? ¿O piensas más allá? Definitivamente eres diferente. Y por eso es que estás donde estás. Pero... Cuéntame. No, yo siento que yo tengo una oportunidad bien grande, más mi historia también, como ser de Puerto Rico, de todas estas cosas que yo he podido hacer en mi vida. Pues yo siento que, pues, con todo esto yo digo que yo tengo que hacer algo para agradecer... Un agradecimiento para todo lo que me ha pasado en mi vida, pues, tengo que seguir para que... Para que se te ve. Exacto. Entonces, estaba en octavo, año que viene vas para high school. ¿Puedo dónde vas? Todavía no se sabe, estamos en un proceso medio largo. Difícil. Decisión difícil. No es la decisión difícil, es cómo llegar a esa escuela. Ok. ¿A qué te refieres cómo llegar? ¿El que está lejos? ¿El lugar donde quisieras estudiar? No, no, no. Es que una escuela que se supone que yo vaya, pero no vivo ahí. Ok, sí, porque allá, acuérdate, allá es por counties y por, o sea, si tú vives, si eres de Puerto Rico, por ejemplo, y vives en Caguas, tú no puedes jugar en la liga de San Juan, porque te toca esa área. O más fácil es, eres de Caguas y no puedes jugar con una escuela de Carolina. Exacto. Pública. Pública. Pero privada, pues, si tú pagas, pues, oye, pero, pues, a veces eso es lo que nos está pasando, que queremos ir a una escuela pública, pero no se está, la ruta no se ve muy fácil. Y el recruitment, ¿cómo es esto? ¿Cómo están detrás del nene? Porque me imagino que, ¿qué pasa? O sea, en cuestión de los acercamientos a ustedes, mira al nene, démelo para acá, y me imagino que las llamadas no paran, los mensajes no paran, ¿cómo es eso para ustedes? Me imagino que es extraño. Es extraño, es complicado, no es fácil, tú pensarás que, wow, tú estarías como que elevada y es súper cool recibir todo eso. Complicadísimo, porque tienes que atenderlo, evaluarlo, ser politically correct y ser nice y decirle, si es no es no, y si es un maybe, pues un maybe, si es sí, pues obviamente perfecto, pero muchos de ellos son, no, no, entonces se nos complica la vuelta. Para darte un ejemplo, cada vez que él tiene un torneo en Estados Unidos, el lunes, para mi esposo, es horrible, porque él recibe llamadas de coaches, de trainers, de gente que lo vio en esos torneos, y él tiene que bregar con todo eso, y entonces es, ah, no, tráemelo para acá, porque todo el mundo piensa que es, yo tengo el club más brutal, y yo soy el más duro, y entonces cuando, desde que nosotros estamos en Estados Unidos, hemos viajado mucho, eso que conocemos, la clase de Felipe, allá es por clase, clase 20, 26, la conocemos súper bien, porque hemos jugado, hemos llevado a Felipe a campamentos en el West Coast, en el East Coast, hemos jugado en Midwest, hemos jugado en todas partes, así que todos esos nenes, que salen en todos los rankings, que están haciendo páginas, nosotros los conocemos, y conocemos muchos de los, de los equipos, así que, cuando llaman a mi esposo, no, tengo esto, este, este, no tienen un equipo tan sólido, nada. Hay 30 equipos que me están ofreciendo lo mismo. Así que, es complicado, es complicado, y esto pasa, como te dije, siempre que venimos de un, de un campamento, de un torneo de algo, mi esposo tiene que bregar con eso, lunes y martes, es llamada full. Luis, o cada vez que, que, que Felipe mete 30, ya tú sabes que el teléfono va a explotar. No, con tu 30, es que es más, es más el, o sea, un decir, pero cada vez que tiene, pues lo, cada vez que tiene un, un buen, un buen. Lo puedo repetir allá, pero lo que, no es tanto lo que mete, es su, es su, es su juego, es el IQ, es su IQ, su inteligencia, ven su físico, su poder handle y como lo tiene, y, y realmente, es como que un error, no es el, nosotros nunca hemos sido de, ah, hay más que metámonos. Muchas veces, él no mete tanto. Muchas veces yo le digo, muchas veces yo le digo, mete 14 y lo demás vamos a jugar la bola, y ya conoce este tranquilo, pero es, es el juego colectivo que él tiene, que es lo atractivo. Y creo que eso es bueno, porque, por lo menos aquí en Puerto Rico, si tú, o sea, tienes que meter bola, porque, por eso es que estamos como estamos. Digo, digo meter 30, pero no, no me refiero a que metas 30 literalmente, sino que fuiste el que dominó el, el juego. So, definitivamente, para ustedes, como que, qué bueno, pero ya yo sé que mañana vienen 30 llamadas. Igual que ahora en España, eh, nos, jamás pensábamos que iba a pasar, sabíamos que España iba a ser grande, tenía la potencia, o sea, tenía el potencial de ser grande. No nos esperábamos nada de esto, y todavía no nos lo contamos, no nos creemos. Después de España, o sea, el sinnúmero de personas que nos han llamado ha sido mucho más trabajo para mi marido. Y para nosotros como familia, pues nosotros, él recoge las llamadas, pero entonces, tenemos una reunión familiar, y la discutimos todas, y decimos, sí, no, vamos a contestarle a este, a este no, es bien complicado. Les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Decir que no o simplemente ignorar? No contestamos, siempre contestamos. ¿Y es difícil? Es súper difícil, súper difícil. Si no sabemos qué, porque es que no queremos que se sientan mal por el approach, porque, again, todo el mundo que viene a nosotros piensa que tiene el mejor programa del mundo. Yo tengo, mi club es el que es, o mi programa es el que es, y nosotros como, maybe sí, maybe no, we don't know. Y yo no soy deportista, mi esposo no es deportista, nosotros no tenemos ese background. O sea, nosotros no sabemos, o sea, no somos exjugadores que tenemos, o sea, sabemos cuál sí, cuál no. Nosotros tenemos que hacer las preguntas correspondientes, hacer nuestro research. Sí, que es más complicado para usted. Muchísimo más complicado, sí. Pero nada, siempre contestamos, no, siempre estamos, gracias, gracias por el interés, gracias, porque nadie tiene que escribirle, o sea, nadie nos tiene que contestar. Entonces, nosotros siempre estamos agradecidos, y siempre le decimos, mira, muchas gracias por tu interés con mi hijo, estaremos evaluando la oportunidad, y te dejamos saber. Sí, exacto. Si en un futuro, pues es una opción, ¿o no? So, entonces, eso de la high school, que me estás hablando ahorita, es un poco más difícil el hecho de hacer un commitment para una high school, porque te tienes que mudar. En otras palabras, si a la high school quisieras ir, pues, tu familia, entonces, otro sacrificio. Para abundar a eso, nosotros, cuando yo compré, era porque donde compramos la high school quedaba en esa área, esa zona. Pero, como la población creció donde yo compré, porque es un área totalmente nueva, nos construyeron una high school nueva. Ok. Entonces, ahora, literalmente, nos tenemos que mudar a menos de una milla, para que él pueda ir a la high school que quería ir. Y es pública. Sí. Es pública. Y siempre es... Pero tiene un buen programa de baloncesto. Por eso te dije que en privada, pues, obvio, pues, tú puedes ir y puedes vivir donde te dé la gana. Sí, sí, Flow Mount Verde, que es... Sí, Mount Verde nos queda 20 minutos. Ok. Y, ¿por qué no unas privadas? O sea, no sé, quiero saber, ¿por qué deciden una pública? Yo sé que allá las facilidades de las públicas son mejores que las privadas de aquí de Puerto Rico, pero, ¿por qué entonces quisieran ir a una pública y no a una privada? ¿La liga es distinta? ¿Cuál es la...? Porque las privadas, por lo menos las privadas top, que allá en Florida, pues, estamos, como tú dijiste, Mount Verde, IMG, que son privadas top. Yo creo que lo que nosotros sentimos y lo que mucha gente nos dice es que ellos se enfocan más en los dos, en los que están en 12, 11. Ok. Los que ya están ready para ir para college, ¿me entiendes? Que ya, pues, los miran a ellos y no es ni por el plane también, ¿verdad? No nos da igual, pero es más por eso, es que la gente ve a ellos y no es como que no se enfocan en los otros, ¿me entiendes? Sí, sí, porque ellos son los que van a ir a la cole. Y ellos son los que van para, no sé, para las D1 y eso, ¿me entiendes? Ok. Y te pregunto que, bueno, hablando, me imagino que hablamos ahorita, esto de, hay dos caminos ahora, el camino de irte por Europa y ser un profesional o el camino de estudiar. ¿Cuál tú, personalmente, tú preferirías, cuál es el camino que tú quisieras coger? Me imagino que ahora esto también es algo que se está hablando entre ustedes. Eh, digo que todavía estamos en el mismo camino que siempre hemos tenido, que es seguirla allá. College, sí. Y mantenernos, ¿verdad? Seguir y progresar y progresar y progresar y a ver lo que es el futuro, lo que pasa en el futuro, pues. Entonces, ¿tú tienes un dream school? O sea, un college dream, como que... No, no, no. Yo creo el best fit. Ok. No, no hay un Duke. No hay un UMass, whatever. Ah, porque en verdad cuando chiquito yo no veía mucho college. Ok. Sí, que más bien, pero creo que esa es la decisión correcta nuevamente. En cuestión de donde mejor te puedan ver, donde más tú puedas sacarle a tu talento. Porque mucha gente decide irse por un college. Sí, voy para el Big Ten, porque me va a ir más gente a jugar. Voy a salir más en ESPN, pero al final no es solo eso. Hay que... Sí. Que también estamos apresurándonos. Te falta... Te falta mucho, pero me gusta... Sí. Y no puedo decir, ah, quiero jugar por el coach de Kentucky. El de seguro cuando yo esté, él está retirado. ¿Entiendes? Es diferente. Entonces, háblame de Puerto Rico Elite, que esa gente a mí me cae bien. Esos coaches los quiero mucho y sé que te quieren mucho. Siempre estás viajando con ellos, ¿verdad? Y eso. Sí, esto empezó en el 2020. En el 2020 empezamos con el primer torneo de John Lucas. Ahí, después de eso... Los vi con el chequecito, ¿verdad? Sí, ganamos este año y pues te dan un cheque, no sé de cuánto chavo. Yo tengo una foto, la tengo aquí, te voy a decir ahora. Yo le tiro el foto, yo le tiro solo. Siete y medio, siete y medio. ¿Pero eso se lo dividen entre ustedes? Ah, yo no sé. Ah, ¿verdad? Ah, no. No creo, no creo. ¿Por qué? Por unas tenisitas, ¿verdad? No, no. Nos regalaron una maquinita ahí de tirar. Coño. Pero, sí, no, este torneo fue grande para nosotros y yo creo que hicimos un gran trabajo en equipo y teníamos siete. Guau. Y logramos ganarlo y, ¿verdad? Yo sé que están orgullosos de nosotros. Muy bien. Mira, Felipe, esta pregunta que te voy a hacer yo se la hago a todo el que viene aquí. Tú eres más nene. O quizás tienes menos juegos. Pero, ¿tú estás positivo o negativo en tu carrera? O sea, ¿has ganado más de los que has perdido o has perdido más de los que has ganado? Juegos. Ah, ¿de juegos? Desde tus cinco años hasta tus catorce años has ganado. Es que tú estabas en Buca, ¿verdad? Ganabas siempre, ¿verdad? Se puede decir, pero... No, empezamos rough, pero... Ah, yo... Puede ser... ¿Estás ahí, estás ahí? Positivo, yo digo. ¿Qué tú piensas, Chedi? ¿Qué tú piensas, Chedi? Estás siendo sincero, me gusta. No sé. Está complicado. Está por ahí, está por ahí. Es que esto es una pregunta que le hago a todo. Obviamente, viene aquí gente que... Bueno, aquí, al principio, sí, tuvimos dos torneos. El primer año fue rough. Después, pues, obviamente, empezaron a ganar. O sea, que ese fue de aquí. De hecho, nos fuimos cuando ya hubo un campeonato. Ok. De hecho, nos fuimos, ¿te acuerdas? Que nosotros nos fuimos de María. Lats había empezado. Lats lo vuelven a... Ajá. Y yo vuelo a Felipe para que juegue la final. Y ganamos... O sea, ya nos fuimos con la última final de Lats que había empezado antes de María. Ya, ya, hombre. Y en Estados Unidos... Es que Estados Unidos fue también bien rough. Sí, es que... Estados Unidos es diferente porque a veces no es como... Como no son ligas. Es como un huequito. Tuve un récord de 16, no sé qué, este año. Por lo menos, puedes decir tu récord de este año. Bueno, este año no he perdido ningún... Ok. Corillo, estamos positivos. Positivos. Ya, ya. Pero también faltan... Cuando vuelvas otra vez, que espero que vuelvas otra vez, te voy a volver a hacer la pregunta y me vas a decir positivo. Es más fácil cuando eres pro o profesional que ya tienes 30... No, loco. Y que también... Esta pregunta yo se la hago a gente que son profesionales. Por eso te digo. Pero a ti te faltan cuatro años de tus mejores vidas, que es high school. Eso es lo mejor que te va a pasar en tu vida son esos cuatro años. Así que tú disfruta de eso porque yo quiero volver. Y cuando pasan esos cuatro años, son muchos juegos los que vas a jugar. Allá yo creo que son 20 por season. Más LJU. Ok. Sí, sí. Son un par de partidos. Ok. Entonces, nada. Voy a hablarte de NBA para irme porque eso es lo que a mí me gusta, la NBA. ¿Quién es tu equipo favorito? ¿Quién es tu rival favorito? Porque nací... Corillo, él nació en el 2008. O sea, él no vio el campeonato de los Celtics. No puedo creerlo. En verdad, no tengo equipo. Equipo nunca he tenido. Pero jugador sí, Kevin Durant. Desde siempre. Es el mío. Es el mío, es el mío, es el lele. Desde siempre ha sido él. Me enamoré de eso. Pero tiene el flow. Larguito, flaquito. Sí. La tiene. Siempre me lo han dicho, me lo han dicho. Normal. Mira, pues nada. Ya podemos... Vamos a terminar. Yo creo que ya cubrimos varias cosas. Quiero agradecerle a Luis, a Shady. Sí, lo he dicho bien todas las veces. Todas las veces de show, bella. Y a ti también, Felipe. Gracias por esta oportunidad. Definitivamente creo que esto es mejor para mí que para ti. Quizás la experiencia de hablar, de que te entrevisten es buena para ti. Pero ya tú eres una estrella. ¿Me entiendes? Que no quiero ser agradecido. Eso es todo. Gracias. Sé que se van ahorita. Eso no es fácil. Les deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Pocas o ninguna lesiones, por favor. Por favor, Dios. Y nos vamos a ver pronto. Nos vamos a ver pronto por ahí. Dale. ¿Algo más que decir ahí? No, gracias. ¿Cuáles son tus redes sociales y eso? ¿Para qué? Todas las redes sociales de FAC 2026. No, gracias a ti por esto, por traernos a caguas. No venimos para acá desde hace tiempo. Se te hizo lejos. No, es que siempre que he venido para acá era por baloncete y eso. Para jugar. Y ahora pues se siente medio diferente. Pues yo soy de más lejos. Yo soy de Humacao. Yo estoy a una hora de San Juan a 15, 20 minutos de aquí. No, pero lo digo porque Kaguay y Jurabo siempre en las finales casi siempre eran aquí. Exacto. No, el buzzer. Hoy es la final del buzzer. Ese torneo está súper bueno, ¿verdad? Y tú, Shady, ¿ya? No, gracias. Gracias a un millón y por la oportunidad, en verdad. A quien no nos creemos y el chico se merece todo lo que le está pasando porque él se lo ha, se lo ha, se ha quemado las pestañas. Definitivo, pero sí. No le voy a quitar mérito a Felipe. Pero creo que es más ustedes. Como que creo que todavía el trabajo de ustedes, o sea, tú me estás contando esto y yo quiero llorar porque yo digo, wow, esta gente... Tú no sabes todo lo que yo he llorado. O sea, yo digo, mudarse, decirle a mi hijo, mira, ¿qué tú quieres? Vamos, vamos. Tú has viajado. O sea, vea, que ha hecho cosas y definitivamente es que se ha agradecido con tu papá. No todo el mundo lo tiene. Yo estoy seguro que lo eres. Tienes cara de que eres bastante bueno y humilde. ¿Se porta bien? Súper bien. Súper humilde. Pero él cuando chiquito, yo se lo dije, tú no puedes, o sea, tú siempre ser humilde 100%. Tú haces una mala crianza en la cancha. Yo voy a bajar con mis... Pues yo venía en plataformas a las canchas. Con mis plataformas voy a bajar y te voy a romper la cara. Ya vas en tenis. Así que ya voy en tenis. Ya me mudé para Estados Unidos y toda la vida cambia. Estoy sin maquillaje, en tenis y con judí. Muy bien, ¿cómo debe ser? Pero yo siempre se lo dije. Yo, tú humilde siempre, con todo el mundo. Porque yo, o sea, yo te voy a romper la cara si yo te veo con una mala crianza o siendo muy elevado o lo que sea. Y yo creo que uno tiene que ser fuerte, hermano. Uno tiene que ser fuerte y vas a ver los frutos. Ser triste y fuerte y demandar de los nenes porque en verdad ellos, si ellos lo quieren, lo pueden hacer. Y es guiarlo. Así que todo el mundo que, pues, tenga alguna pregunta o algo. Nuestras redes sociales también, Shady García, LFQ017. En confianza, cualquier pregunta. Shady García, LFQ017. Bueno, Shady García es la mía. Luis, LFQ017 es la de mi marido. Cualquier pregunta que tengan de torneo, de cualquier cosa de Estados Unidos, mi esposo siempre le contesta. Todo el mundo que nos ha hecho el approach, le tratamos de, we try to pay forward. Nosotros nunca, no tuvimos a alguien que nos guiara en Estados Unidos. Y, pues, nosotros tratamos de, si hay alguien que quiere mudarse y, pues, quiere, pues, alguna información, pues, nosotros tratamos de darle la manita y ayudarlos en la manera que nosotros podamos. Así que. Corillo, y tomen nota. Este, porque este contenido que ustedes acaban de ver, si todavía está ahí, definitivamente puedes aprender mucho. Yo creo que hay muchas cosas aquí súper valiosas. Valiosa. Este, nada, nos fuimos con los Tars Ready. Bueno. Gracias, Corillo. Esto es Pase Extra. Suscríbete. Dale a la campanita. Dale like. Compártelo. Todos los muñequitos. Somos Pase Extra en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!